Abrimos un nuevo bloque y un nuevo segmento de InfoCop en este día viernes ya en conexión con Gerardo Sánchez, asesor económico de Fundación Colsecor, para que nos comente sobre el último informe que ha realizado la Fundación en cuanto a la canasta básica. Buen mediodía Gerardo, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por dar el espacio siempre para que podamos publicar nuestros datos. Bien, bueno, lo primero que queremos saber Gerardo es un poco de qué se trata este tipo de informes que realiza la Fundación y del cual Justiñano Pose también es parte a través de nuestra cooperativa eléctrica. ¿Qué otras localidades también ingresan en este informe? Bueno, la Fundación Colsecor ya hace más de dos años que se dio el objetivo de hacer estudios económicos en todas las localidades donde haya un asociado a la Fundación. Una cooperativa asociada a la Fundación. O sea, que la mayoría son localidades pequeñas y se hace todos los meses operativo de canasta básica alimentaria y de precios cemento y combustibles. Y una vez al año, un estudio más socioeconómico donde se profundiza sobre la estructura económica, sobre las dimensiones sociales de cada una de estas localidades. Bien, bueno, ¿de qué provincias un poco participan en este tipo de informes? ¿Qué localidades recordás? Bueno, en cada informe va variando porque según la localidad puede o no hacerlo cada mes, pero más o menos, para que tengan una idea, por mes hay más de 30 localidades de todo el país de seis provincias distintas. Muchas de Córdoba, también de Santa Fe, La Pampa, Provincia de Buenos Aires, Misiones. O sea, es un mapa amplio. Y lo bueno es que ninguna de estas localidades están en las estadísticas oficiales del INDEC, por ejemplo. O sea, todo lo que nosotros brindamos es ampliando el mapa de estadísticas que existen en la Argentina. Bien, bueno, ¿qué datos importantes son los que arroja este informe en cuanto a una familia tipo? ¿Cuánto es el dinero que se tiene que tener por mes para acceder a una canasta básica? También teniendo en cuenta el salario mínimo vital y móvil. ¿Cómo es un poco eso? ¿Qué datos ha arrojado este informe? Bueno, este mes, en el mes de julio, la canasta básica aumentó un 2%. O sea, bajó un poco la tasa de crecimiento, pero lo que lleva al valor para una familia de cuatro integrantes a más de 370.000 pesos para poder llegar a esa canasta básica. Y esto que vos decís, si lo comparamos a esto con una medida de ingreso, como el salario mínimo y vital y móvil, está por encima de ese salario. Nosotros tenemos un indicador que lo medimos en cantidad de días de alimentación básica. Y este último mes, el salario cubriría 20 días. O sea, habría 10 días que una familia quedaría sin cobertura de alimentos básicos. Siempre hablando de 55 productos de una mesa. O sea, no estamos incluyendo alquiler, no estamos incluyendo servicios, sino solamente alimentos. Bien, ¿y cuál es el dato interanual? ¿Cuál es el porcentaje que ha aumentado la canasta básica? Bueno, lleva en lo que va del año un poco más de 85% y en los últimos 12 meses más de 250%. Entonces, más o menos esos son los valores. Esto varía por localidad, todos estos valores son los promedios. Y también varía por el tipo de producto. Hay productos que crecieron por encima, otros productos que crecieron por debajo, pero en el promedio es ese. Bien, este informe también, Gerardo, brinda datos sobre cuáles localidades que han sido entrevistadas, que han aportado los precios durante todos los meses, son las más económicas y cuáles son las más costosas. ¿Recordás cuáles eran? Sí, dentro de las más económicas, en este último mes, está La Paz, que es Entre Ríos, que hace mucho que viene siendo de la más económica, y la más costosa es Santa Rosa, que también es de las ciudades más grandes, Santa Rosa de la Pampa, de las ciudades más grandes que tenemos en el operativo. Y el caso de Justiñano Pose, es una localidad que se mantiene muy cercana al promedio, tanto en su valor como en los movimientos. O sea, va siguiendo el promedio con bastante cercanía. Bien, existen diferentes tipos de productos también dentro de la canasta básica. ¿Cuál es el bloque de productos que más ha aumentado durante estos últimos meses, en comparación con el año anterior y en los meses que van transcurriendo? Bueno, en el último mes tenemos un gran aumento de las harinas, tanto del pan como de la harina en sí mismo y los fideos. Es el producto que más aumentó el último mes. Por los datos que ya estamos recibiendo, sigue aumentando, o sea que ahí vamos a tener. Y después tenemos aumentos, pero que son más estacionales, digamos, para separarlo en el comportamiento, que tienen que ver con ciertas frutas y verduras que hacen disparar este bloque. Y después tenemos un producto muy particular que viene con un aumento acumulado de los últimos 12 meses, que es el arroz. El arroz es el producto que más aumentó, si uno ve, el último año, digamos. Bien, realizando un resumen ya, ¿cuál es la situación de Justiñano Pose en cuanto a la canasta básica? ¿Se ha mantenido? ¿Ha aumentado? ¿Cuánto ha aumentado del año pasado a este año, del mes pasado también a este mes? Bueno, en el último mes, Justiñano Pose prácticamente que no cambió su precio, o sea, cayó un 0,2%, o sea que mantuvo sus precios básicamente por un mes, pero bueno, en el acumulado lleva muy parecido al promedio, como te decía, o sea, por encima de un 85%, y también en el interanual por encima de un 250%. Y esto que decía, tiene un comportamiento, es de las ciudades que más se asemeja al promedio, digamos. Entonces tampoco tiene grandes vaivenes, y grandes vaivenes a comparación del resto de las localidades, porque lo que estamos viendo, un poco que es lo que decimos en este informe, es que la característica de esta nueva tendencia de la inflación es muchos subidas y bajadas. O sea, que no vemos es una tendencia clara a la baja, o sea, vamos a tener meses que va como este mes del 2%, después vamos a volver al 4%, o sea, estamos viendo que todavía no hay una cosa generalizada, ni en los productos, ni en las localidades. Bien, pasando ya al cemento y al combustible, Gerardo, ¿qué análisis realizan? ¿Cuáles son los datos que arrojó este informe, teniendo en cuenta todas las localidades y luego realizando la bajada a pose? Bueno, con el cemento se está dando un fenómeno muy particular que es casi que no está moviendo su precio. O sea, es un producto que se está manteniendo en los últimos 3 meses, no varió su precio. Esto está totalmente relacionado con la caída en la actividad. Ahora, recién en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, está empezando a subir el precio, pero en las localidades hemos tenido meses que no aumentó, que aumentó un 1%. Bueno, Bustiniano Posse es la ciudad más barata en el cemento en el segundo y último mes. Esto no sería motivo de festejo porque está relacionado con la caída en la actividad. Bien. O sea, si uno compara el cemento con el resto de los bienes, es mucha la distancia que se va generando. Es producto de la baja en la actividad. Por ejemplo, con el combustible. El combustible sí vino aumentando, es uno de los productos donde el gobierno tiene la posibilidad de fijar el precio y ha venido manteniendo un aumento para que mantenga su valor en dólares. Y la novedad que estamos viendo en los combustibles es que mes a mes estamos viendo que la brecha entre Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las localidades se va achicando, que es algo que nosotros lo marcábamos en todos los informes de distancias de 15, 20% más caras en las localidades que en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Mes a mes esa brecha se ha ido achicando y este mes está un 11%. Donde Ciudad Autónoma de Buenos Aires siempre ha tenido un precio mucho más barato y que fue una queja constante con razón de las provincias del interior porque el combustible es el insumo principal de la economía, digamos, no sea tanto para el transporte como para las propias industrias. Lo mismo que el gasoil, que es muy importante para la agroindustria, hubo momentos donde la diferencia de precios fue del 30%, o sea, 30% más caro el gasoil en el interior que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto de a poco se está achicando y lo bueno de operativos como el nuestro es que además le podemos poner el número a esa distancia, ¿no? Si no es una discusión en el aire. Bien, bueno, le importan si entonces de mantener este tipo de relevamientos en pueblos más chicos y del interior de Córdoba. Totalmente, exacto. Bueno, muchísimas gracias Gerardo por tu tiempo. No, muchísimas gracias a ustedes y bueno, hasta la próxima oportunidad. Estuvimos en diálogo con Gerardo Sánchez, asesor económico de Fundación Colsecor y todas las novedades en cuanto al último informe de esta fundación en cuanto a la canasta básica alimentaria. Y de esta manera continuamos ahora con más informados.